La Facultad de Trabajo Social será sede del Congreso Nacional e Internacional Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea, en el que habrá conferencias magistrales, talleres y metodologías para el desarrollo profesional de esta actividad. Se realizará en el marco del 60 aniversario de la Facultad y será del 2 al 4 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Arteaga y las inscripciones están abiertas. Y en el que confluimos alrededor de 30 instituciones, escuelas y facultades de trabajo social y que es un espacio en donde se propicia no solamente el intercambio académico, sino también se toman decisiones con respecto hacia dónde va o se tiene que dirigir todas las acciones en materia de formación y de actuación del trabajo social en todas sus dimensiones. Posterior a ello se hace una conferencia magistral a la cual ha sido invitada la doctora Yolanda Guerra, ella es una ponente que viene de Brasil, recordemos que es un congreso nacional e internacional, para posteriormente pasar a lo que son las mesas de trabajo. Durante los recesos se ofrecerán actividades culturales a los asistentes y habrá talleres con temas específicos que enriquecerán el trabajo de los asistentes a este congreso. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.